Imposible es olvidarte Mi cochabamba, te amo con delirio Tierra fresca de ilusiones Eres el embrujo de Londres que viene A poblar tus valles He corrido por tus campos Verdes praderas Perfume y fragancia De las flores y las aves Hoy tengo su campo juntito a mis sueños ¡Oh, chabamba, encanto! ¡Oh, chabamba! Y sentí latir mi pecho Por una moza cerca del Tunari Me prendí de su mirada Y hoy llevo en mi campo su amor y tu nombre ¡Cómo te amo tanto! Valle eterno de pasiones Eres la gloria de mi patria india De tus montes al dreleco Que lleve a la costa mi canto enclaustrado ¡Viva Cochabamba! ¡Viva Cochabamba! ¡Viva Cochabamba! Gracias por ver el video.